Tio Spanish, aprender español Hola amigos, ¿qué tal? Este año voy a cuidarme y a comer sano Así que voy a la verdulería para comprar verduras Acompañadme y aprenderemos el nombre de las verduras en español Mirad, aquí están la lechuga y los tomates para hacer una buena ensalada Además le podemos poner también zanahoria o pepino En mi casa nunca faltan las cebollas, los ajos y las patatas Las patatas me gustan de todas las maneras, en puré, fritas o asadas Otras de las verduras más tradicionales son los pimientos, las berenjenas y los calabacines Y la calabaza es típica de otoño y de Halloween ¡Uh! Hay muchas más verduras Aquí está la coliflor y el brócoli que es muy muy sano Los espárragos, los guisantes que son muy pequeñitos Y en invierno están las habas y las alcachofas ¡Mmm! ¡Qué ricas están! Hay un montón de platos sanos que podemos hacer con tantas verduras Voy a ir a casa a cocinarlos Mientras vamos a repasar el vocabulario de las verduras en español La lechuga El tomate La zanahoria El pepino La cebolla El ajo La patata El pimiento La berenjena El calabacín La calabaza La coliflor El brócoli Los espárragos Los guisantes Las habas Las frutas Las frutas y verduras son buenísimas Si queréis También podéis aprender el nombre de las frutas En este otro vídeo Pues esto es todo Un saludo amigos Y hasta la próxima ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.